Ok, muy bien. Muchas gracias por la información. Vamos a comenzar la clase. Recordemos el día de ayer, me parece que tuvimos la última clase, no estoy mal recordado. Habíamos comenzado a ver, esto fue de la clase antepasada, desde aquí habíamos comenzado a ver depreciaciones y amortizaciones. Habíamos indicado que eran los activos fijos o tangibles, que esos se depreciaban. Luego vimos los activos diferidos o intangibles, habíamos indicado que eso se amortiza. Habíamos hecho la diferenciación de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es un activo fijo? ¿Qué es un activo diferido o intangible? Vimos las diferentes, como ejemplo, las vidas útiles de los diferentes componentes que puede tener un proyecto o una empresa, y lo que representaba el porcentaje de depreciación en cada año. Un ejemplo, hicimos un ejemplo para algún bien que tenía un valor de 200 dólares que se depreciaba no en forma constante, ¿no? Era 35%, 35%, y el 30% final en el último año. El capital de trabajo, que era el capital de trabajo, el requerimiento, la necesidad que se debe tener en un proyecto, en un emprendimiento que se inicia, ¿no? ¿A dónde puede dedicarse ese capital de trabajo? El concepto de punto de equilibrio, que era una ampliación de lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Aquí se consideraba una expresión en la que nosotros... A ver, hay un micrófono abierto. A ver, un micrófono abierto, por favor. Bien, parece que lo cerraron. Entonces, les decía que aquí básicamente era la expresión, la fórmula en la que nosotros podemos determinar el valor del punto de equilibrio, que estaba en función de los costos fijos, los costos variables, el precio unitario del producto y la cantidad que se va a vender. El estado de resultados que comenzamos a ver, que era el que nos permitía determinar cuál iba a ser el nivel de utilidad. Para nosotros, en lo que estamos, esto vamos a utilizar en el proyecto, ¿no? ¿Cómo va a ser lo proyectado? En las empresas existentes, esto habíamos indicado, que es un elemento contable y que está contemplado en la legislación, que obligatoriamente las empresas tienen que presentar año a año y darlo a conocer. Esos resultados se los publica para que las personas lo conozcan. Vimos de los principales elementos del estado de resultados, ingresos, costos y la utilidad neta. Un ejemplo de la empresa Holcim, un estado de resultados de un año 2012, el año 2013, donde fuimos indicando cada uno de lo que representa aquí, no tanto ingresos como gastos y costos. Entonces, habíamos llegado hasta ese punto, habíamos llegado en la tarde de ayer. Entonces, vamos a continuar con lo que es el costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento. El costo de capital es un concepto económico, ¿no? Todo capital se merece una retribución. La retribución que viene determinada, viene definida por el interés. Aquí en nuestro país, alguna vez ya comentamos, el interés nominal está en torno de 15% y que más por ahí cobran algunos derechos, algunas cosas, las instituciones financieras, privadas, con lo cual llega alrededor del 18%. A ver, ¿alguien tiene un micrófono abierto? A ver, hay un micrófono abierto en una parte, se me fue, ¿dónde, dónde cerrarles? Entonces, les decía que todo capital, todo capital se merece una retribución, una ganancia, una utilidad. Entonces, bajo ese concepto sale esto de la tasa mínima aceptable de rendimiento. ¿Qué vamos a ver en qué consiste? El capital de la inversión inicial puede provenir de varias fuentes, entre ellas personas naturales que te hayan hecho su capital, que en alguna vez ya lo mencionamos, si se reúnen cuatro personas, cinco personas a hacer un emprendimiento, una de ellas puede decir, yo tengo mil dólares guardados, la otra puede decir, yo tengo dos mil, alguien puede decir, yo tengo cinco mil. Entonces, son personas naturales que se reúnen con el propósito de hacer un proyecto, de poner un emprendimiento. Personas jurídicas, la determinación de una persona jurídica, habíamos dicho que era una empresa, una compañía, ERSA, la Empresa Eléctrica Regional del Sur, por ejemplo, representa legalmente una persona jurídica, y para tener una idea. Inversionistas pueden ser instituciones financieras, pueden ser los mismos bancos, en algunas ocasiones pueden actuar como inversionistas de algún proyecto. O instituciones de crédito, ahí sí entraría directamente el caso de los bancos. Aquí a nivel de país, recuerden que habíamos hablado del Banco Ecuador, el banco anteriormente era el banco de fomento, que tiene líneas de crédito para algunos tipos de emprendimientos, para algunos tipos de trabajo que se vaya a realizar. Por ejemplo, en la industria no tiene varias líneas de crédito, industria, agropecuario. Entonces, bajo eso es importante que ustedes también sepan, conozcan, en algún momento pueden necesitar, pueden querer desarrollar, y vale la pena que sepan cuáles son esas líneas. La Corporación Financiera Nacional también así mismo tiene líneas de crédito que se puede considerar. Estas últimas instituciones, que son instituciones de tipo público, de desarrollo, generalmente ellos tienen una tasa de interés mucho más bajo, de lo que sé, está en borde el 8%, 9%, 10%, que en todo caso son valores menores que las instituciones bancarias privadas. O así mismo podría ser una mezcla también de ellos, coger una parte de capital de una institución, otra parte de capital de una segunda, y quién sabe de una tercera o una cuarta institución. Antes de invertir, se debe tener una tasa mínima de ganancia, que le vamos a llamarle como la TEMAR, que es la tasa mínima aceptable de rendimiento sobre la inversión propuesta. Si se gana el rendimiento igual al índice inflacionario, el capital invertido mantendrá simplemente el poder adquisitivo, y nadie quiere eso, ¿no? Si yo este rato, de ejemplo, tengo mil dólares, y lo pongo en el banco a una tasa de interés del 3%, ¿qué significa eso? Que esa tasa de interés del 3% que yo vaya recibiendo, simplemente va compensando el costo de vida, va compensando la inflación. Después de un año al 3%, los mil dólares, el 3% significaría de mil dólares, es 30 dólares, ¿no? 30 dólares. Yo tendré después de un año 1.030 dólares. Pero el valor, si bien es cierto, matemáticamente subió de 1.000 a 1.030, pero en términos económicos, por el efecto de la inflación, se mantiene el poder adquisitivo, como aquí mismo lo dice, ¿no? Si yo en este momento compro ciertas cosas con 1.000 dólares, por la inflación, ¿sí? Que significa el incremento de una canasta, ¿no? El INEC va calculando mes a mes este valor de inflación. Ustedes lo pueden ir obteniendo a través de la página web. Ellos lo publican, el INEC lo publica cada mes. Ahora estamos por 15 de junio. Sí, ya lo publicó el del mes de mayo, ahora que me recuerdo, fue más o menos por el 6-7 de junio que publicó el INEC de inflación del mes de mayo y que está negativo, ¿no? Es decir, no hay un crecimiento de la canasta básica familiar, sino más bien hay una disminución. ¿Por qué razones? Ya más o menos nos podemos dar cuenta cuáles son esas razones. Entonces, este es el concepto de inflación también, que es importante que a veces la prensa, no la inflación en esto, la inflación en el otro, pero a veces para poder entender, también debemos tener un cabal entendimiento de lo que significa la inflación. La inflación, para que tengan una idea ustedes, se calcula en base a una canasta básica que tiene el INEC. Son muchísimos productos, no me recuerdo con exactitud, hablo así como 400 productos que tiene esa canasta básica. Ahí está alimentos, vestuario, vivienda, bebidas. Le entra también algunas cosas que nosotros necesitamos básico, como telefonía celular, por ejemplo, y otras cosas más. Como digo, en total llegan más o menos, si no estoy mal recordado, alrededor de unos 400 ítems. Y ellos van calculando, van determinando cuánto, en base a una cierta cantidad, por supuesto, no lo que sería el uso para una familia tipo. Calcula una canasta básica. Y el total de esa canasta básica de un mes con el otro, hacen una diferencia de los dos y dividen para el valor del mes anterior y sale el índice de inflación. Eso es para, como digo, para que tengan ustedes una idea de cómo se lo realiza y qué es lo que significa. El temar debe sumar los efectos inflacionarios y tener una sobretasa por arriesgar el dinero. Sí, un inversionista no solamente dice, bueno, como la inflación está en el 3%, entonces págueme el 3% de interés sobre ese capital. como aquí mismo nos dice, quiere un tanto más y es lógico, es eso legal, es legal, ¿por qué? Porque el hecho de arriesgar un dinero, ese riesgo tiene una cierta compensación y que se lo considera, como ustedes pueden apreciar, ese riesgo justamente está considerado a través aquí, el temar que habíamos indicado que es igual al i, donde el i significa el premio al riesgo, el i, este valor es el premio al riesgo. Y vamos a ver entre qué porcentaje se puede considerar, el F, el F que representa la inflación y que para nuestro país podría estar en torno del 3% anual y se le hace un producto, se le suma más el producto de la inflación, el riesgo por la inflación, el riesgo por la inflación. Entonces, con esto veamos la tasa de crecimiento real del dinero invertido habiendo compensado los efectos inflacionarios debería estar, que es lo que nos sugiere, que ese valor del temar debería estar más o menos entre un 10 a un 15% si hacemos un cálculo rápido podríamos decir que si la inflación está en torno del 3%, el riesgo podría estar entre un 7 8% podría estar, ¿no? Con lo cual el valor del temar estaría así mismo alrededor del 10 al 12%. Hay algunas sugerencias de por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo ellos sugieren que se utilice esta tasa que luego se transforme en una tasa de descuento no es lo mismo pero el porcentaje se lo asume una tasa de descuento del 12% una referencia para darse una idea de la relación riesgo y rendimiento es el mercado de valores en Quito hay el mercado de valores que funciona bajo una ley la ley del mercado de valores en donde las acciones los documentos pagaré se lo puede negociar en la bolsa de valores las acciones de algunas empresas se las compra se las vende a través de la bolsa de valores hay oferentes y si alguien puede salir yo tengo esta acción de tal empresa la vendo entonces hay una cotización alguien cotiza y hay oferentes yo le pago 10 no yo le pago 11 pues pueden ir a ese a ese juego y eso nos da una idea de la relación como aquí mismo nos dice del riesgo hay empresas hay ciertos tipos de de comercio ciertos tipos de de industrias en los cuales tienen mucho riesgo al menos ahora por la situación que estamos por la pandemia entiendo que este valor de riesgo debe haber subido mucho en este momento ciertos tipos de industrias no tienen una están por la cuestión de las ventas que ha bajado muchísimo están con con problemas sobre todo por ejemplo las industrias del vestido la la vestuario confección todo lo que tenga que ver con 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 ropa en este momento está pasando una crisis muy muy grave otra referencia es el propio estudio de mercado el estudio de mercado también nos nos va a dar una una buena referencia no de cómo están si han y si este producto está buenísimo es excelente hemos hecho el estudio de mercado las ventas van a ser fantásticas van a ser excelente entonces nos da una referencia cuando el capital proviene de diferentes fuentes o capital mixto debe calcularse la temar de la empresa como el promedio ponderado de las aportaciones porcentuales y temar exigidas de forma individual para entender esta última parte hay aquí un ejemplo que se ha puesto el capital puede provenir que podrían ser inversionistas privados con los cuales ellos pueden tener una expectativa en cuanto a su ganancia de su dinero para ellos por ejemplo el temar podría lo que ellos aspiran podría estar en el orden considerar un 5% de inflación un poquito más de lo que realmente estamos en este momento el 10% de premio al riesgo con lo cual si aplicamos luego recuerden la expresión el I aquí decíamos el I por el F aquí estamos haciendo esta operación estamos haciendo el riesgo más la inflación y este producto eso es lo que estamos haciendo acá con lo cual nosotros llegaríamos aquí a determinar que el inversionista bajo esas circunstancias tendría una expectativa de utilidad sobre su capital del 0,155 que en términos porcentuales representaría el 15.5% anual otras empresas cual puede ser que quieren invertir cual podría ser su expectativa entonces la temar ellos van a considerar un 5% de inflación un 12% un premio al riesgo miren ellos un poquito más se ha considerado aquí con lo cual la tasa el temar sería de 0,176 o si ponemos en términos porcentuales sería el 17,6% anual y un banco un banco lo que ya lo dijimos hace un instante puede tener una expectativa del 18% considera solamente ellos pueden decir si no esa es mi expectativa yo es el 18% ¿qué pasaría si aquí nosotros asumimos como es un ejemplo se asume que el inversionista privado va a participar con el 0,5% del total del capital es decir eso es el 50% otras empresas asumimos un 25% y una institución financiera el 25% aplicamos aquí la tasa de los inversionistas privados acuérdense que de aquí sale habíamos dicho el 0,155 o 15,5% si lo expresamos en términos porcentuales 0,176 o 17,6% y el 18% que lo ponemos acá estos valores son simulados simulamos que eso va a ser la participación accionaria multiplicamos 0,5% por 0,155 0,25% por 0,176 0,25% por 0,18% y nos dan los valores que tenemos de aquí hacemos una sumatoria de esto por lo tanto la TEMAR de la empresa el valor ponderado va a ser de 0,1665 es decir en términos porcentuales esta TEMAR sería de 16,65% la tasa mínima aceptable de la empresa es 16,65% esto pagará con esto pagará el 15,5% a los inversionistas que era la expectativa de ellos 15,5% a los inversionistas privados el 17,6% a otras empresas y el 18% al banco cerrado el año se ven las utilidades y según los montos hay una repartición en ese caso de las utilidades si hay alguna pregunta les pido que lo hagan si estamos de acuerdo está claro bien parece que no hay ninguna pregunta vamos con el financiamiento vamos a una institución financiera veamos las formas de cómo nos pueden financiar y cómo sería la tabla de pago de esa deuda una empresa está financiada cuando se ha pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera de las necesidades económicas sean estas para el proceso productivo capital de trabajo inversión inicial compra de maquinaria construcción de la parte civil de la nave industrial etcétera las leyes tributarias permiten deducir el impuesto de los intereses pagados por deudas adquiridas entonces cuando alguien me preguntó unas dos tres clases de atrás que cómo es esto de las leyes tributarias que permiten deducir el impuesto de los intereses entonces si nosotros me vuelvo un ratito para explicar y aclarar esto cuando analizamos cuando vimos aquí habíamos puesto los costos financieros dentro del estado de resultados lo he subrayado aquí costos financieros estos costos financieros que es lo que que es lo que representa son los intereses si solo los intereses de la deuda que ha adquirido la empresa el emprendimiento esta compañía por lo tanto si nosotros tenemos aquí una mayor cantidad de intereses que es lo que estamos haciendo estamos reduciendo la utilidad bruta se reduce la utilidad bruta y por supuesto habrá menos participación a los trabajadores y menos impuesto a la renta si yo tengo más deudas te pago más intereses mi impuesto se ve el que tengo que pagar el impuesto a la renta ustedes pueden ver aquí cuando aplique matemáticas este valor va a disminuir es decir estaré pagando menos impuesto a la renta entonces esto es lo que hace referencia aquí lo que nos dice que el interés está contemplado en la ley esta reducción aquí está contemplado en la ley y que también nos está aquí nos está diciendo las leyes tributarias las leyes tributarias permiten deducir de impuestos los intereses pagados por deudas adquiridas cuando se pide un préstamo existe cuatro formas generales de pagarlo vamos a ver en qué consiste cada una de ellas el primero que es el pago de capital e intereses al final de los cinco años así yo pedí una tablita vemos aquí con qué para qué monto tengo para aquí la la tablita que le he hecho está con diez mil dólares pero acá me parece que estaba con otro valor bueno lo importante el valor y cinco años aquí le considera como ejemplo cinco años la segunda forma de poder pagarse es el pago de intereses al final de cada año y de intereses y todo el capital al final de cinco años me dan por ejemplo los diez mil dólares que es lo que me dice al final de pago de interés al final de cada año termina el año y solo pago el interés no pago nada de capital y al final en el quinto año pagaré el valor que corresponde de interés a ese quinto año más todo el capital es la segunda forma de pago la tercera forma de pago pago de cantidades iguales al final de cada uno de los cinco años yo podría entonces si me prestaron diez mil dólares yo podría pagar cada año al final de cada año en cuotas fijas donde en cada una de las cuotas está calculado un valor de capital más el interés yo aquí el ejemplo que les había hecho está simulado diez mil dólares y al pago mensuales durante diez años que ya les voy a indicar el cuarto pago de interés y una parte proporcional del capital ejemplo que podría ser pago el interés y el capital ya abono un veinte por ciento del capital al final de cada uno de los cinco años como digo estos cinco años es un ejemplo porque puede ser diez años quince años veinte años los préstamos hipotecarios por ejemplo si ustedes saben lo conocen de el diez lo da hasta veinticinco años y claro ya una persona mientras más años tenga eso se va reduciendo una persona de sesenta años deben estarle prestando para pienso yo para unos doce trece años más o menos debe ser por la expectativa de vida que se tiene aquí en el en el país una persona de setenta años le van a prestar no no más para unos dos o tres años y eso también va de la mano de los otros tipos de préstamos que se puede obtener del seguro social entonces vamos con esto vamos a ver aquí entonces están estos cuatro tipos de financiamiento el primero como habíamos dicho es el pago de capital intereses se paga todo de una sola al final de los cinco años si me prestaron hoy día diez mil dólares y voy a devolver a los cinco años el capital más los interés que generó eso no sólo aparecerá al final de ese periodo el pago de una suma total que es el pago de fin de periodo igual al pago de capital más el pago de interés entonces yo puedo calcularle de esta forma que le estoy llamando un valor futuro F de un valor futuro que va a ser igual a un valor presente el valor de si me prestaron diez mil dólares ese p será igual a diez mil dólares de uno más i elevado a la n que es el i es esta esta tasa este valor el temar que si es una institución financiera si es una institución financiera eso va a corresponder a la tasa de interés que tenga esa institución financiera si yo he ido a un banco privado el banco privado como les había dicho con todo llega alrededor de un 18% y justamente aquí el ejemplo que nos trae el valor futuro a pagar será los diez mil de capital multiplicado por uno más del 18% y eso elevado a la quinta aquí por si acaso cuando yo pongo así uno más 18% cuando estoy hablando en valores por unidad eso se convierte en 1,18 eso elevado a la quinta y multiplicado por el valor de 10 mil es decir que yo si me han hecho un préstamo bajo este sistema de pago yo al quinto año si me apresaron 10 mil en este momento al quinto año yo tengo que ir y devolver 22 mil 877 con 58 centavos la segunda forma la segunda forma pago de interés al final de cada año al final de cada año y de interés y todo el capital al final del quinto año entonces yo podría ir determinando ¿no? a ver acá le había hecho justamente ¿no? el valor en el que que estamos a ver para qué periodo esto era para n a ver no no están viendo ustedes ya les pongo la una tablita olvidé de compartir aquí estoy ¿sí? esa tablita es entonces aquí en el ejemplo que que habían puesto está para 10 años el hecho de una simulación de un capital de de 10 años que se preste en 10 años a la una tasa de interés del 18% nos da al décimo año yo tendría que devolver 52 mil 338 con 36 ¿sí? no hago ningún aporte de aquí a espero 10 años y a los 10 años tendría que pagar ese valor 52 mil 338 que esto es el mismo el acá el caso 1 que le llamábamos que corresponderá a esto de aquí entonces el caso 2 ¿en qué consiste? en nos dice se paga al final de de cada año pago de interés al final de cada año solamente pago el el interés y todo el capital más el final del quinto año a ver me ubico estamos en la en la tablita estamos ¿dónde? podemos hacerle no es muy no es muy complicado a ver hagamos aquí si yo tengo el valor me prestan 10 mil dólares ¿no es cierto? entonces dice que al final de cada año con una tasa de 18 por ciento entonces al final del primer año yo pagaré será igual a esto de aquí por esto de acá ese era el interés que pago en el en el primer año esto a ver vamos poniendo aquí el el año ¿no? hagamos la simulación para comparar aquí con los valores que habíamos hecho para el hasta el año 10 2 hasta el el año 10 entonces igual como solo pago interés no aquí sigo pagando en el segundo año pago el interés en el tercer año pago el interés en el cuarto en el cuarto año pago así mismo solo interés estoy pagando ¿no? así nos decía el ejercicio al séptimo al octavo al noveno año y en el último año que es lo que me lo que me decía que y todo el capital al final del quinto año entonces en este caso será el décimo entonces aquí tengo que pagar todo el capital que será que será este este valor de aquí del interés del último año más 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 tengo que sumarle más el capital de acá así que en el año 10 tendré que pagar 11 mil 800 dólares eso es lo que tengo que que pagar entonces ahora yo podría aquí si alguien dice bueno y cuánto será que pagamos en total ¿no? hagámosle una una suma una suma entonces cuánto es lo que se paga en total capital más de interés si sumamos todo será 28 mil dólares en este caso eso corresponde al segundo vamos con el tercer caso a ver me cambio de pantalla vamos con el tercer caso pago de cantidades iguales al final de cada uno de los cinco años es necesario dominar el monto de la de la cantidad igual que se pagará determinar determinar el monto la cantidad que se pagará para ello para determinar el valor fijo anual en este caso yo acá lo hice con la mensual ya les voy a indicar el valor anual que voy a pagar va a ser el valor presente si me prestaron diez mil dólares entrará ese valor presente y es la tasa de interés uno más la tasa de interés elevado a la n dividido para uno más aplicar esta expresión y me sale el valor anual entonces este método este tercero que está aquí yo lo tengo hecho acá en la tabla que ustedes lo están viendo en este momento nada más hay una diferencia que en lugar de hacerlo anual yo le había hecho mensual pagos mensuales pero en cuotas fijas eso lo aplica por ejemplo el seguro social que si pido yo el 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 hipotecario que ellos aplican mediante este este mecanismo si yo pido 10 mil dólares que será el capital lo he pedido el 15 de junio entonces el 15 de julio tengo que hacer el primer pago en el primer mes entonces en este mes he considerado una tasa del 18% con una tasa del 18% así como están en los otros ejemplos en este mes ustedes pueden ver aquí aplico la función que se llama pago esto trae las hojas excel el pago en donde el F1 sobre el sobre 12 estoy haciendo no nada más estoy dividiendo aquí la tasa de interés anual para que se haga mensual lo divido para 12 y estoy aplicando el valor el la 121 el año no estoy estoy perdón el mes el número de meses que en este caso será 120 mes 10 años he puesto 10 años que se va a pagar mes a mes nos da 120 pagos y el valor del capital que es de 10 mil cuánto es si aplicamos esa fórmula que nosotros le vimos hace un momento aquí a la máquina le hace esta función excel está ya contenida es una función propia del sistema ya le aplica esa expresión que nosotros vimos hace un instante el pago sería de 180 dólares con 19 centavos y miren ustedes esto será en el mes 1 en el mes 2 3 4 etcétera aquí lo podemos observar hasta el último mes el mes 120 que será en el año 10 este valor mensual que es fijo y es un valor constante yo puedo descomponerle en la parte de la amortización la amortización que es el pago al capital y puedo descomponer en la parte que corresponde a los intereses entonces si yo aplico el interés mensual que en este caso será 18 para 12 es 1.5% el 1.5% de 10 mil nos da 150 dólares esto yo estoy aportando en el primer mes 150 dólares de interés ¿cuánto de capital? 30 30 19 dólares entre los dos sumados la amortización más del capital perdón la amortización más del interés nos da los 180 punto 19 en el mes 2 pago la misma cantidad pero como ya pagué un poquito de capital el interés miren ustedes cómo se reduce el interés en este caso y el interés es 149 55 y el pago de la amortización al capital se incrementa un poquito no es mucho pero se incrementa estoy pagando al capital 30.64 dólares y así yo puedo analizar ver en el mes ya cerca del mes 120 ¿qué está pasando por aquel mes 120? la cuota mensual sigue siendo la misma 180 dólares punto 19 estoy pagando de interés estoy pagando un valor de interés 5 dólares con 29 centavos y la cuota de capital 174,90 miren cómo va el interés va bajando ¿no? ¿por qué? porque la la amortización va subiendo baja el capital ya en el mes 119 ya debo algo pequeño minúsculo con relación al capital y en el mes 120 asimilimos las cuotas fijas 180 dólares con 19 pero solamente un valor de 2 dólares con 66 del interés y y la amortización al capital 177 punto 52 dólares ya un valor grande y con eso he pagado yo todo el capital más del interés ¿no? yo aquí he hecho una sumatoria para que ustedes se noten el capital sumado todas las amortizaciones da 10 mil de intereses he pagado 11 mil 622 lo que más o menos sumaría unos 21 mil 622 ¿no? sería la la suma que se ha hecho al capital más del interés y finalmente para terminar ya la la clase del día de hoy me ubico nuevamente acá en las láminas ¿no? y el otro el pago de intereses y una parte proporcional del capital yo podría irlo haciendo dice en la columna pago el hecho principal que aparecerá el 20% de la deuda total si me dieron a 5 años plazo yo voy pagando el capital cada año el 20% 20% y 20% y voy calculando los intereses sobre ese capital que me va quedando ¿no? cuando recién me prestaron yo tendré que pagar después de un año el 20% del capital y el interés que corresponde a esos 10 mil dólares en el segundo año ¿cuánto pagaré? un 20% de capital pero los intereses sobre calculados sobre 8 mil dólares y en el tercer año pagaré el capital el 20% 2 mil dólares más los intereses calculados sobre qué valor sobre 6 mil dólares y así va se nota que las cuotas anuales irán bajando bien no sé si esta parte está claro hay alguna pregunta esa tablita que les indiqué hace un momento que estaba en la hoja Excel aquí lo igual lo hice aquí lo puse para que se entienda a sí mismo pagos mensuales aquí está considerado el capital de 50 mil dólares tenemos la amortización e intereses y el valor mensual a pagar aquí para el caso que tenemos 18 está un poquito medio estuviera 16 si 16% está aquí 16% los pagos mensuales serían de 1215 con 90 centavos para un capital de 50 mil dólares y la expresión que podemos ver acá alguna pregunta hasta aquí estamos de acuerdo sí ingeniero de acuerdo hasta el momento ya ok alguien más tal vez alguna algo no ingeniero ninguna duda de mi parte bien entonces nos dejamos por el día de hoy para en la próxima clase iniciar entrar en el balance general entramos en el balance general entonces nos vemos en la próxima buenas tardes cuídense mucho gracias hasta luego pase bien